¡Soy la Negra Crazy Party! ¡Esto es Cuarentena Edition para Líneas Bravas! ¿Qué está pasando por aquí? ¡La Negra Crazy Party, la sombra! Estoy con mis colegas enrolando un porrillo El destino de la noche en mi bolsillo Dinero y picadientes nunca fueron decentes Somos buenos Pero nos llaman delincuentes Por fumar Por fiestas Te pimentas de normas que hablas Nos da igual Te dirán No afectan palabras, pero sí normas Igualdad lo que buscamos Existe el respeto, desaparezcan los rangos Libertad no mendigamos No se dan cuenta, ya no somos esclavos Muchos se acercan y miran sin decir Y sí, hijo mío, cinco días sin dormir El picadientes es el puto spit No soy drogada, esa vete pa' salir Comienzo la noche con el almirante Mira, mis colegas los tengo delante Tirando de cubatas y rayas Loco, ¿por qué no te callas? R-A-P-P-R-A Pra, 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 pra R-A-P-P-R-A Pra, 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 pra Línea bravas Yeah Aquí estamos Y nos placas Placas, placas Dale, marioneta ¡Oh, la cerveza! ¡Mierda!